Nosotros somos una tonelería que fabrica en exclusiva botas y vasijas de roble americano, roble blanco americano, que se produce en los estados de Missouri, Ohio y Kentucky. Tanto es así que hay un tipo de madera aquí que se llama Ventura Style, le dicen los americanos, porque yo les dije a ellos, yo quiero este tipo de madera, esta medida, este ancho mínimo, este grueso, y ese es el que, por ejemplo, con esa madera de Ventura Style, pues hacemos botas para González Vías. Nuestros aserradores, nuestros proveedores, pues tienen allí un parque de varios acres, donde la madera llega en esos tipos de paletes. Entonces ellos cortan y las dejan allí reposar dos o tres meses. ¿Por qué? Pues porque cuando la madera sale de la aserradora, tiene tantísima humedad superior al 35%, que pesa muchísimo. Al meterla en los contenedores, pues podrían cargar muy poca cantidad de madera. Entonces la dejan allí reposar dos o tres meses para que pierda algo de humedad y poder cargar los contenedores con más cantidad. Normalmente nosotros le damos a la duela un secado de bajarlo hasta el 16%. Dejarle un poco de jugo, porque la duela tiene que doblar en el batidero. Sin embargo, a las piezas de fondo le damos año y medio, con un secado del 12, el 13, máximo el 14, porque las piezas de fondo van rectas, esas no hay que esforzarlas, entonces pueden secar más y cuanto más seco esté el fondo, más garantía tiene la vasija. El fondo soporta mucho más que la duela, porque los fondos son vitales en una bota y de la forma que nosotros las montamos en la solera, todo el peso cae en los fondos. Ustedes veréis las botas viejas que se apandan los fondos o se meten así para adentro. En la madera europea contiene más taninos y la madera americana es muchísimo más compleja, tiene más sabores, predomina la vainilla. Pero ¿qué ocurre? Que con la madera europea desprende los sabores y las esencias en un periodo de corto mucho más tiempo, al ser más porosa, hay más penetración del líquido dentro de la madera y suelta los sabores en un corto espacio de tiempo. Entonces es cuestión de los enólogos, si uno quiere sacarle a la madera más jugo, pues se inclina por la madera europea. Si uno necesita hacer un producto más viejo, con más solera, con más tiempo, pues a lo mejor se inclina por la americana que le va a rendir más sabores, muchísimo más complejos que la europea y en un periodo más largo de tiempo. Yo acabo de importar de Escocia un contenedor de botas gordas, ex González Vía. Se han hecho aquí, han ido a Escocia, se han ido allí. Bueno, aquí han tenido por lo menos 40 años, después han ido allí, han envejecido en whisky y ahora la he importado yo y vienen nuevas, nuevas. ¿Por qué? Porque la madera ha tenido su secado, porque ha estado bien fabricada, porque se le ha dado un buen tratamiento. Bien, os quería explicar que aquí es donde fabricamos las vasijas, entonces veréis que hay barricas que son cortas, las cuales llamamos pansions. Está el motivo de tener estos dos tipos de barricas, la pansions, que es de 1,15 de altura, y tener la bota jerezana, que es de 1,30, es porque en Estados Unidos, las cerradoras, pues se cortan varios tipos de madera y nosotros estamos obligados a comprar lo que sale del tronco. Entonces, los clientes lo saben y los clientes las aceptan. Tenemos una de 1,15 y una de 1,30. Y después ya cortan lo que es, van saliendo los fondajes, las piezas de fondo, para ir aprovechando en las distintas medidas de las piezas de madera el tronco completo. Van sacando piezas de 80 centímetros, que son las más del centro del fondo, de la barrica, cortan las de 70, un poquito de los laterales, 60 y 50. Esas son las medidas que nosotros compramos para ir formando el fondo y la bota. Entonces, en la bota larga, la bota jerezana, pues viene un 60% de duela y en la bota corta, pues viene un 40% de duela. La bota corta no se vende generalmente en Jerez ni en España, se vende principalmente en Escocia y en Japón. En Japón, ellos demandan una barrica de 1,12, que hace 450 litros, que también le llamamos panchón. Pero aquí en Jerez, en Escocia, pues las dos tipos, la de 1,15 de 500 litros y la de 1,30 de 500 litros. Y las bodegas de Jerez, como González Vía, pues se hace una barrica al máximo de altura, que es toda la altura de la duela, que es 1,35, para conseguir los 600 litros de capacidad. ¡Gracias! 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 Hoy estamos donde tenemos que estar, sin ningún lugar a dudas. Y bueno, pues daros la bienvenida a esta humilde y sencilla cuarto de cata, pero que está cargada de historia, de amor, de trabajo y de dedicación por y para el Jerez. El 20 de mayo de 1915, Dalmor Destilería, un contrato entre González Vía y la destilería para la venta de botas envinadas con vino de Jerez, para whisky. A partir de aquí, González Vía llega un momento en que piensa que podemos hacer el camino inverso. Ese camino inverso se ha realizado, la primera vez que se ha realizado la realiza González Vía partiendo de whisky escocés, de White McKay, Dalmor. Un blend, es un blend, donde en Escocia va a envejecer una media de seis años. Los tres últimos años lo va a hacer en cherry cask, o sea, en botas de Jerezán, van botas que han contenido oloroso de Jerez. Y después va a venir a González Vía y va a envejecer aquí durante un año en botas que han contenido Pedro Jiménez en torno a aproximadamente de un envinado de 15 años. Ello va a configurar un cuerpo de whisky de una calidad, la vais a ver ahora, excepcional. ¡Gracias! ¡Gracias!